Vamos a ir de lleno a la palabra. ¿Están listos? ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? Bien, la semana pasada tuvimos una tremenda palabra de nuestro pastor que estuvo referido a la semana especial que vivíamos, ¿cierto? De Semana Santa. Recordar a Jesús, recordar su resurrección. Hemos estado hablando también de ser fieles, leales. ¿Qué más? ¿Dispuestos, sí? Disponibles, muy bien. Hemos hablado de esos cuatro elementos como pilares de un liderazgo, como principios que responden al sacrificio de Cristo. Mi respuesta a todo lo que Jesucristo hizo en la cruz es, mi respuesta es serle fiel, serle leal, estar dispuesto para su obra, estar disponible para su obra, para lo que Él me pida. Y el pastor compartió acerca de cómo fue para los discípulos cuando ocurrió la resurrección del Señor y compartió una serie de principios y enseñanzas de lo que sucedió en los discípulos antes y después de la resurrección. Analizamos muchas cosas que pasaron en el corazón de María Magdalena, de Pedro, cuando llegaron a la tumba, de Juan. Pero también la última parte se refirió exclusivamente a Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Y Tomás tiene algo bien particular porque cuando Jesús se aparece por primera vez a los discípulos, una vez que había resucitado y tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo glorificado que no era como este, sino que podía, aunque si tú lo tocabas, le dijo a Tomás, toca a mi costado, mete tu mano a mi costado. O sea, era como este cuerpo, pero había algo especial en un cuerpo glorificado que podía moverse de aquí y teletransportarse y atravesar paredes y no estaba sujeto a las leyes de la física como estamos nosotros sujetos hoy. Era un cuerpo glorificado, era un cuerpo diferente. Así que dice que cuando Jesús apareció en medio de sus discípulos, dice que se presentó de repente en medio de ellos, la puerta estaba cerrada porque ellos tenían miedo de los judíos, los podían perseguir, y de repente en medio de ellos aparece Jesucristo. Le dice, paz a ustedes, paz a vosotros. Pero el tema es que Tomás no estuvo presente cuando Jesús apareció por primera vez. Y no tan solo no estuvo presente, sino que también cuestionó que en realidad Jesús haya aparecido a los discípulos y no fue hasta que vio al Señor una semana más tarde que creyó que realmente Jesús había resucitado. El pastor hacía algunas preguntas para nosotros la semana pasada. Decía, ¿por qué muchas veces debe pasar una semana o un mes o un año o diez años o toda una vida completa, tomando el ejemplo de Tomás, para creer y ser parte de algo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Por qué luchamos tanto con la incredulidad cuando de repente recibimos un consejo y Dios nos está hablando fuerte y claro, hijo o hija, hijo o hija, no hagas eso. Ten cuidado con eso. Y nosotros somos tercos muchas veces, incrédulos, no tomamos el consejo, no tomamos la herramienta y luego volvemos como el perro arrepentido con el rabo entre las piernas, como decía el chavo, creo. Y le veníamos a pedir perdón al Señor y el Señor nos recibe, nos apapacha, nos da un abrazo y nos recibe, pero nos ahorraríamos muchas cosas si pudiéramos hacer caso, obedecer, no ser incrédulos. Y el pastor nos decía, todo lo que nos perdemos por una semana o más tiempo es definitivamente por la falta de fe en el Cristo resucitado. Porque si tuviéramos fe en lo que Dios me está hablando, hago caso al tiro. Sin titubeos. Obedezco al Señor. Dios me está hablando algo, hago caso. Cuesta. Porque nuestro corazón a veces quiere hacer la suya, a su forma, en su tiempo. Pero si fuéramos, tuviéramos la fe para tener discernimiento y entender lo que Dios nos está hablando, haríamos los cambios de inmediato, aunque cueste. Y el pastor dijo una frase célebre que la tengo acá. No permitas que la incredulidad dilate los tiempos del propósito de Dios contigo. No permitamos que esa incredulidad que pueda afectarnos en diferentes áreas de nuestra vida dilate los tiempos. En vez de que tengas un encuentro con el Señor hoy, por la incredulidad, dejas pasar el tiempo y el tiempo y te dejas estar. Y haces que el propósito que Dios tenía contigo ahora sea para un tiempo más, que a veces puede ser mucho tiempo más. Así que, mientras pensaba en esto, yo me quedé con lo de Tomás. Y Tomás, 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 me daba vuelta toda esta semana. Y el tema de hoy se llama así. No seamos incrédulos, sino hombres de fe, personas de fe, gente de fe, hombres y mujeres de fe. Que fue lo que le dijo el Señor a Tomás. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos y apareció en medio de ellos, dice que Él les mostró las marcas de su crucifixión. Cuando nosotros podamos ver al Señor en el cielo, vamos a ver esas marcas en sus manos, en su costado, porque son marcas que son testimonios de aquello que Él hizo en la cruz por nosotros. Para que el cielo, la tierra, toda la creación vea las marcas del Cordero y vea que fue sacrificado y cuando nosotros lleguemos a su presencia veamos esas gloriosas marcas con las cuales pudimos ser salvos un día. ellas son pruebas irrefutables de su sacrificio por nosotros y son garantía de su intercesión en el cielo a nuestro favor. Cuando la Biblia dice que Jesús es abogado delante del Padre y Él está intercediendo por nosotros y cada vez que nos equivocamos, me imagino a Jesús mostrándole las llagas o las marcas de la crucificación al Padre de la crucifixión. Padre, yo pagué por Él. Ten gracia sobre Él, ten misericordia, dale una nueva oportunidad. Muchas veces a nosotros segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. N oportunidades. Cuando los discípulos lo vieron, quedaron tan asombrados y llenos de gozo que su fe quedó rebustecida. Cuando ellos supieron que el Maestro, o sea, dieron cuenta que ya murió en la cruz, lo fueron a sepultar, ellos quedaron destrozados y pongámonos en los zapatos de ellos. El Maestro por tres años enseñando, sanando, enfermo, resucitando muertos, pero muriendo en una cruz, ellos todavía no entendían que el Cristo tenía que padecer, pero al tercer día iba a resucitar. Pero cuando ellos pasaron todo eso con el Señor y vieron que estaba muerto y ya habían pasado tres días, ellos estaban hechos pedazos. No tenían más fe y esperanza, pero cuando los vieron, su fe quedó rebustecida. Cuando vieron sus marcas, su fe quedó rebustecida. Pero el tema es que Tomás se perdió todo eso porque no estaba allí. No experimentó eso. Y la palabra dice, Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Cuando llegó Tomás de vuelta después de haber ido a comprar pan, vimos al Señor, compadre apareció y tenía sus marquitas. El Señor está vivo. Ya no estamos así derrotados como estábamos hace media hora atrás. Llegó el Señor, está vivo. Ahora estamos entendiendo lo que Él nos decía de que era necesario que Él padeciera, pero que al tercer día iba a resucitar. Hemos visto al Señor Tomás. Pero Tomás dijo, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo voy a creer. Qué choro Tomás. Súper choro. Así como, no les creo. Hemos pasado tres años juntos, hemos visto milagros, hemos dormido con el Señor ahí, comido con el Señor, hemos tenido una relación de tres años, pero no creo lo que ustedes me están diciendo. Mientras no vea, yo no voy a creer. Algunos comentaristas bíblicos, porque no se sabe de ciencia cierta por qué Tomás no estaba allí, pero algunos comentaristas bíblicos dicen que pudo haber estado melancólico, en algún lugar oculto porque estaban siendo perseguidos, afligido y desesperanzado por la muerte de Jesús. No lo sabemos con certeza, pero el tema es que Él no estaba allí. Él era de aquellos que necesitaba ver para creer. Y no tan solo eso, no tan solo Él necesitaba ver para creer, sino que también Él cuestionó y puso condiciones para creer. Mientras no suceda eso, mientras no vea, mientras no ponga mis manos en las marcas y en su costado, no voy a creer. Él puso condiciones para creer y muchas veces nosotros ponemos condiciones para creer. que el Señor nos hable a todos. Amén. Esto me lleva a pensar en cómo la incredulidad nos estorba, dilata los tiempos de los propósitos de Dios e intenta ahogar nuestra fe. Tomás no estaba donde debía estar. Su lugar era junto a los hermanos en la fe, junto a los demás discípulos. y yo pienso en nosotros y digo, estamos pasando tiempo en la iglesia teniendo comunión unos con otros, estando en el lugar que debemos estar, participando quizás en algún discipulado, creciendo juntos, compartiendo nuestras luchas, nuestros pecados, las cosas que nos cuestan. Estamos pasando tiempo en el lugar donde debemos estar. Tomás no creyó en el testimonio de sus compañeros. Estamos creyendo nosotros en el testimonio de las personas que nos cuidan, que nos pastorean, que nos dicen, hijito, por ahí no. Hijita, no, cuidado. Y seguimos nomás y somos incrédulos. Tomás cuestionó al Señor y condicionó su fe. Estamos creyendo en el Señor nosotros a la manera de Dios o a nuestra manera. Estamos poniendo condiciones al Señor. Señor, te doy esta área, esta área de mi vida, esta es, pero las finanzas no me las toques. Soy incrédulo en cuanto a los diezmos y las ofrendas. Soy incrédulo en cuanto a que debo ordenar ciertas situaciones en mi vida. Soy incrédulo en cuanto a que tengo que perdonar a esta persona. Nos perdemos un montón de cosas cuando nos separamos de la comunión de la iglesia y tratamos de arreglárnosla solo como llaneros solitarios. Dios en Jesucristo no nos llamó para ser llaneros solitarios. Nos llamó a ser una iglesia, una familia que tenga coinonía, que comparta juntos sus victorias, sus derrotas. Todas las veces que yo he compartido con alguien mis cosas y a la vez ese alguien ha compartido sus cosas conmigo ha sido bacán, ha sido de crecimiento espiritual porque yo puedo compartirle algo de mi vida quizás cosas que hice mal pero luego enmendé el error y a la vez él me cuenta mira yo lo hice bien al tiro y digo gracias Señor por ese testimonio al menos ahora puedo contarle a otros cómo hacerlo bien y no hacerlo de la forma en que yo lo hice pero hay crecimiento mutuo cuando podemos compartir nuestras cosas. A veces cuando llega el dolor la aflicción tendemos a encerrarnos en nosotros mismos quizás como Tomás alejado del resto y rechazar el encuentro con otras personas pero Jesús se apareció a los discípulos y Jesús le dio otra oportunidad a Tomás que vemos acá Jesús le dio una segunda oportunidad a Tomás así que si hemos sido incrédulos Jesús tiene una segunda oportunidad para nosotros amén gracias al Señor por eso una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos aunque las puertas estaban cerradas nuevamente Jesús entró cuerpo glorificado y poniéndose en medio de ellos los saludó la paz sea con ustedes luego le dijo a Tomás pon tu dedo aquí y mira mis manos acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino hombre de fe Tomás después de estas palabras del Señor responde Señor mío y Dios mío y lo reconoce es interesante ver en esta parte esta segunda parte de la historia que Cristo no se apareció a Tomás hasta que lo encontró de vuelta en compañía con sus discípulos con los demás discípulos es decir Cristo también necesita que nosotros pasemos en este ambiente para que nosotros le podamos ver es aquí donde Dios envía bendición y vida eterna pasaron siete días antes que Tomás pudiera ver al Señor yo me imagino que le pasó a Tomás en su corazón siete días dándole vuelta en la cabeza ¿por qué no estuve ahí? ¿por qué no estuve ahí? ¿por qué no estuve ahí? culpa ¿por qué no hice tal caso a lo que me dijeron? ¿por qué no hice esto? debe haber sido terrible Jesús conocía el corazón de Tomás sabía que estaba luchando contra la incredulidad pero Jesús se toma un tiempo muchas veces cuando nosotros luchamos con esto Jesús también se toma un tiempo con nosotros para que nosotros meditemos crezcamos maduremos pidamos ayuda pero el Señor ciertamente va a aparecer cuando Jesús aparece nuevamente en medio de ellos confronta la incredulidad de Tomás y lo más interesante que fíjese que en el pasaje anterior Tomás dice yo no voy a creer hasta que yo vea y ponga mi mano en sus marcas y en su costado Jesús no estaba ahí pero Jesús lo escuchó entonces cuando Jesús se aparece acá le habla y le responde con las mismas palabras que él dijo no le preguntó Tomás ¿qué dijiste el otro día? ¿qué querías hacer para creer? va y le responde pon tu dedo aquí mira mis manos acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino hombre de fe es decir Jesús nos conoce cuando estamos pasando por luchas de incredulidad Jesús sabe Jesús sabe lo que estamos orando Jesús sabe nuestros reclamos Jesús sabe cuando nos ponemos de guata y lloramos en nuestra pieza Jesús sabe Jesús sabe donde nos aprieta el zapato Jesús sabe que cosas nos cuestan Jesús sabe con que cosas nosotros luchamos y cuando Jesús aparece él no anda con rodeos él viene y nos dice esto pasa pon aquí tu mano métele a mi costado yo sé que no hiciste caso con esto que te dije a través del pastor o a través de tal persona o a través de mi palabra o a través de las circunstancias ya está bien tranquilo te perdono pero no seas incrédulo sino hombre de fe ya no sigas en esa condición de incredulidad yo me vengo a presentar delante tuyo para sacarte de ese lugar de incredulidad cuando estamos pasando una prueba de fe donde dudamos bajamos los brazos decaemos o estamos viviendo un proceso solos en algún momento Jesús se presentará ante nosotros para hablarnos y sacarnos de ese lugar de incredulidad no hay una sola palabra en nuestra boca ni un solo pensamiento en nuestra mente que nos sean conocidos por el Señor Dios sabe nuestras peticiones Dios sabe con aquello que incluso no hemos dicho porque Él sabe lo que va a salir de nuestra boca aun antes que la digamos Él conoce nuestra vida Él conoce nuestro corazón y otra cosa que me llama la atención es que aun cuando Tomás puso condiciones y dijo yo no voy a creer hasta que suceda esto, esto, esto y esto a mí pinta a mí forma muy altivo muy soberbio pero el amor de Jesús por Tomás fue tan grande que Jesús no tuvo problema decir ok voy a cumplir tu petición y lo voy a hacer a tu forma porque te amo tanto que no quiero dejarte en ese lugar de incredulidad y eso me habla mucho del amor de Jesús por cada uno de nosotros Él se presenta delante de Tomás y le muestra sus marcas y eso Él hace con nosotros Él nos muestra Él nos muestra lo que ha hecho por nosotros nos vuelve a recordar el sacrificio que hizo el gozo de su salvación para que nosotros recordemos de donde el Señor nos sacó y hagamos cambios en nuestra vida pero también aunque Jesús respondió a esa petición de Tomás también Jesús lo corrigió y le dijo pon tu dedo aquí mira mis manos acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo o sea para allá de esto no más de esto no seas incrédulo sino hombre de fe Él lo confrontó eso es gracia y verdad gracia porque Jesús viene gracia porque Jesús no abraza gracia porque incluso Jesús no tiene problema en responder esa lista de peticiones que nosotros tenemos a nuestra pinta muchas veces pero también Él nos corrige y dice no seas incrédulo ya no más de esto y lo exhorta para el futuro sé un hombre de fe para el resto de tu vida sé un hombre de fe y aquí la palabra incrédulo tiene que ver con una persona indigna de confianza esa es la traducción del griego alguien sin fe alguien infiel alguien que no es creyente Jesús le dice no seas incrédulo no seas de aquellos que no tienen fe no seas de aquellos que son indignos de confianza no seas de aquellos que son infieles y que no creen sino sé de aquellos que son hombres de fe dignos de confianza confiables fidedignos fieles sé un creyente y cuando llegué a esta parte después de estar estudiando estos textos esto es lo que el Señor yo siento que quiere hablarnos hoy que seamos de una línea no tibios no chicha ni limonada ¿cierto? sino fríos o calientes somos del Señor o no no tibios no como que sí que no que nunca me decido ser de una línea con el Señor yo sé que yo no conozco la realidad de nosotros de cada uno de nosotros y conozco mi realidad la de mi esposa nuestro matrimonio pero cada uno de nosotros tiene áreas donde si comenzamos a escarbar en nuestro corazón vamos a encontrar algunas cosas que no están bien entonces yo sentía que el Señor nos quiere decir hoy día que si excavamos nuestro corazón encontramos estas áreas que de repente somos ni lo uno ni lo otro Dios quiere llevarnos a ser de una sola línea y ser determinados en nuestra fe en el antiguo testamento cuando nosotros vemos la relación de Dios con el pueblo de Israel el pueblo de Israel cada vez iba detrás de dioses falsos detrás de Baal detrás de Astarte y otros dioses falsos de los cuales Dios les dijo tengan cuidado con esos dioses no adoren a otros dioses cuando vayan a la tierra prometida que yo les voy a dar pero resulta que en el nuevo testamento también se producen estas luchas luchas en la iglesia primitiva luchas de fe en toda la historia de la iglesia luchas con nosotros Dios es un Dios celoso y Dios quiere que si nosotros vamos a seguirlo sea con todo sabemos que podemos equivocarnos podemos muchas veces vamos a fallar vamos a pecar vamos a tener duda como lo tuvo Tomás pero la idea es rápidamente encarrilarnos enrilarnos no se como se dice y ponernos Señor perdóname por esta incredulidad pero me vuelvo a ti perdóname por estas decisiones pero me vuelvo a ti no me quedo pegado en eso sino que me vuelvo a ti Señor porque quiero seguir avanzando contigo la vida en Cristo se vive por fe de principio a fin desde que aceptamos al Señor Jesús en nuestra vida hasta el día de nuestra muerte la palabra dice que esta vida en Cristo se vive de fe de principio a fin esto dice Romanos 1.17 de hecho en el Evangelio se revela la justicia o la justificación que viene proviene de Dios la cual es por fe de principio a fin tal como está escrito el justo vivirá por la fe no por la incredulidad no por la duda no por esa tibieza sino por la fe el mandato bíblico es creer 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 y guardar la fe hasta la muerte como lo hizo el apóstol Pablo y todos los demás apóstoles podemos enfrentar luchas dudas pecados los apóstoles pasaron por eso Tomás pasó por eso pero aún así debemos perseverar en la fe después de las palabras de Jesús Tomás se rinde y confiesa su fe incondicional en el Señor resucitado esto es lindo porque nos da esperanza después de que el Señor se aparece lo confronta lo exhorta y le dice que no sea incrédulo sino un hombre de fe dice que a Tomás no le quedó más que hacer que postrarse delante del Señor y decir Señor mío y Dios mío perdona mi incredulidad perdóname por este corazón que que dudó de ti que dudó de tus palabras y lo reconoce como Kirios como Señor amo dueño soberano y como Teos que significa divinidad suprema Señor y Dios un tremendo testimonio para aquellas corrientes religiosas que no creen que Jesús es Dios aquí hay un tremendo versículo que afirma la divinidad suprema de Jesús es como cuando estamos alejados de Dios viviendo una situación difícil alejado de la comunión de la iglesia quizás con raíces de amargura en el corazón porque pasó cierta situación en la iglesia con crítica murmuración faltas de perdón y llega el momento en que el Señor confronta nuestra incredulidad nuestra forma de actuar y nos exhorta a creer y volver y ahí no nos queda otra que rendirnos y decirle Señor perdóname por esto estaba haciéndolo pésimo te reconozco como Señor y Dios otra vez amén Jesús dijo terminó diciéndole a Tomás porque me has visto has creído dijo la verdad porque Tomás dijo Señor y Dios mío ahora si creo pero Jesús le dice la verdad si porque me viste porque me viste ahora estás ahí adorando en la gloria porque me viste pero dichosos los que no han visto y sin embargo creen dichosos aquellos que después de dos mil años después de unas millones de millones de mártires cristianos estamos creyendo hoy día en el 2022 estamos guardando la fe dichosos los que no han visto y sin embargo creen los que estamos aquí reunidos hoy día y creemos y ponemos nuestra esperanza en Jesús a pesar de las dificultades que estamos viviendo que podamos enfrentar dichosos somos bienaventurados supremamente bendecidos los que no hemos visto y sin embargo creen Jesús profetiza sobre todos nosotros sobre todos los creyentes que creerán sin haberle visto Jesús restituye a Tomás lo corrige en gracia en gracia y verdad y fíjense lo que dice Primera de Pedro 1 del 8 al 9 ustedes lo aman le está hablando a la iglesia en Asia Menor ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto era como nosotros ellos esa la iglesia de Asia Menor ya no ya había pasado el tiempo de conocer a Jesús Jesús ya había ascendido al cielo así que ellos no lo vieron y Pedro le dice ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso pues están obteniendo la meta de su fe que es su salvación la iglesia en Asia Menor estaban sufriendo persecución muchos estaban muriendo a causa de su fe por el imperio romano y también dificultades y todo era producto de su fe persecución por ser cristianos anoche estaba revisando que hay alrededor de 360 millones de cristianos en el mundo que hoy día están sufriendo algún tipo de persecución ya sea en contra de su vida directamente para matarlos quemando iglesias 360 millones nosotros no estamos no entendemos esa realidad porque no pasamos eso aquí en este país pero 360 millones es mucha cantidad de personas de hermanos en la fe que están siendo perseguidos para matarlos que los discriminan que los rechazan que les cierran puertas solo por el hecho de ser cristianos Pedro le escribe a las iglesias de Asia Menor para animarlos y darle esperanza y para ir terminando hay un teólogo que escribió esto la fe que es producto del ver es buena pero la fe que es producto del oír es mejor todos nosotros oímos la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios todos creímos por la palabra de Dios todos creímos por alguien que nos predicó la fe que es producto del oír es mejor amén quiero invitar a los músicos que puedan pasar por favor para cerrar me llamó la atención lo que sucedió en la vida de Tomás al final de sus días el libro de Juan llega hasta hasta que Jesús restituye a Tomás pero luego en el libro de Juan un poquito más adelante y en el de los hechos se dicen algunas cosas más que llama la atención después de que Jesús restituyó a Tomás dice que Jesús se apareció por tercera vez a los discípulos y adivinen quien estaba ahí Tomás aprendió la lección estaba ahí en el libro de los hechos se nos dice que Tomás estaba en la ascensión de Jesús cuando Jesús iba a ascender al cielo y estaba dándole las últimas instrucciones a los discípulos quien estaba ahí Tomás aprendió la lección y cuando vino la promesa del Espíritu Santo que Jesús les dijo a sus discípulos no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo y los llene de poder quien estaba ahí Tomás y fue investido con el poder del Espíritu Santo y luego fue uno de los grandes discípulos y apóstoles del Señor que estuvo dispuesto a dar su vida y fíjense lo que escribe de él un historiador que se llama John Fox teólogo e historiador Tomás llamado Dídimo predicó el Evangelio en Partia región histórica situada en el noreste de Irán y la India murió en manos de sacerdotes paganos quienes lo atravesaron con una lanza aproximadamente en el 72 después de Cristo después de vivir esta incredulidad de la resurrección cuando Jesús se aparece por segunda vez lo restaura la fe de Tomás también es robustecida a tal grado que estuvo después con los discípulos fue investido con el poder del Espíritu Santo y llegó a dar su vida por el Evangelio entonces el Señor tiene segundas oportunidades para nosotros cuando estamos en incredulidad cuando no queremos creer cuando somos tercos y duros de corazón el Señor tiene una segunda oportunidad y es hoy es hoy es hoy no es mañana no es pasado mañana no dilatemos lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida por causa de nuestra incredulidad pongámonos de pie familia vamos a orar te invito a cerrar tus ojos Señor aquí estamos hablanos Señor hablanos Señor hablanos Señor a través de la vida de Tomás hablanos Señor a través de lo que estamos viviendo hoy en día hablanos Señor te pedimos para que la palabra se transforme en un rema en nuestra vida y sea una palabra revelada Señor en cada uno de nosotros hablanos Señor hablanos te pedimos cada uno de nosotros tiene situaciones cosas con las cuales luchamos cosas que quizás estamos viviendo en soledad pero que tú deseas que la vivamos en comunión con los demás confesando nuestro pecado los unos con los otros para recibir sanidad ven Señor y trae convicción de pecado trae revelación discernimiento sobre aquellas cosas que necesitamos rendir aquella incredulidad a la cual debemos rechazar y limpiarnos de toda incredulidad y ser hombres de fe tú le dijiste a Tomás no seas incrédulo sino hombres de fe Señor que en aquella área que esta palabra Señor represente una necesidad de cambio Señor ven y que tu palabra no vuelva a ti vacía sino que produzca el fruto que tú anhelas en nuestra vida Señor queremos rendirnos y confesar nuestra fe en ti Señor que resucitaste al tercer día que nos muestras hoy día las marcas en tus manos y en tu costado para decirnos no seas incrédulo sino hombre o mujer de fe te adoramos Señor en nombre de Jesús Amén